El otro día, exactamente el martes, llegué a casa hacía un frío. A alguien se le ocurrió que había que subir un poco la calefacción. Lo subí un poquito, a 28. Luego me di cuenta que es que vivimos con el hombre de hielo. Y ahora es el charco de charco. No es el hombre de hielo, es un charco. ¿Qué tal? Yo soy Quicksilver, soy el más rápido. Viajo en el tiempo también, unas movidas espaciotemporales muy chungas. Os lo voy a demostrar, mía. A ver, no lo habéis visto. Es que soy tan rápido. Yo he ido y he vuelto ahora mismo. Mis poderes son los mejores de la casa, sin duda. Y son leer la mente, pero además es que leo la mente hasta el final. Y tengo una katana, una katana que es que corta de todo. O sea, tiene poderes ancestrales. Puedo saber el horóscopo. Podría usar mis poderes ahora mismo para volver al pasado y evitar el tema este de la calefacción. Pero es que el hombre de hielo no me caía muy bien. O sea, es un tío... un poco frío. Tranquila. Esto le podría haber pasado a cualquiera en realidad. Esta gente se olvida que puedo leerle la mente. Puedo escucharles en todo momento. Por supuesto que fue tu culpa inconsciente. Lo dijimos claro. Nada de calefacción mientras vivamos con el hombre de hielo. Mira, han llamado a timbre. Mística, ¿puedes abrir, por favor? Sí, claro. Sí, sí. Soy mística. Soy mística. ¿Qué pasa? Bueno, un día me puse a jugar. Me puse a jugar en plan... Voy a transformarme en cosas, ¿no? Por echar una risa con los amigos. Y me convertí en... En esto. Y, bueno... Se me acabó la tarifa plana de poderes. Y no me puedo... Hasta el mes que viene no me puedo cambiar de forma. Vale ya con... Por favor. Por favor, vale ya con la risita. Vale. Podemos seguir. Podemos seguir. Ay, mística. Sí. En realidad estoy muy buena. Estoy... La verdad, soy una chica cañón. Bueno, y a todo esto hicimos un casting porque, claro, o sea, había una habitación libre. Y el alquiler hay que pagarlo. Entonces hicimos un casting para ver, pues, a ver... Qué personas podrían ocupar esa habitación. ¿Han pasado una cantidad de frikis por esta casa? Hola, soy Cíclope. Y, bueno, perdonad, estoy un poco nervioso, pero es que me está costando mucho... Bueno, las entrevistas para el piso compartido y tal, por un problema que tengo en los ojos. Vaya, qué pena. ¿Y qué es lo que te pasa? Bueno, me salen rayos láser destructivos y el anterior piso compartido, pues, lo destruí todo. ¿Y qué pasó? Me fui a casa de mis padres y lo... Y destruí también a su casa y a mis padres. Todo. Pues ya te llamaremos. Ah, vale, gracias. Pues somos... ¿lo dices tú? No, no, empieza tú. Yo soy Jesús. Yo soy Javi. Y, bueno, somos dos chavales normales, educados, que queremos compartir piso y... Nada, nos gusta cocinar, a mí sobre todo. Se le llama más o menos, pero... Todos los días nos duchamos dos veces, hacemos la cama, calladitos... Pero tenéis un poder mutante o algo. Este balón... Básicamente lo cargamos de energía y explota todo, o sea que... Si lo queréis ver... No, no, no será necesario. ¿Vale, gracias? Sí, sí, que está muy guay. Mira, mira, mira. No, 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 no. Mierda. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién eres tú? Hola, soy Lobezno y... Mi superpoder es... Tu superpoder es rayar con esas uñas el parquet. Eso es. Y también el de romper las zapatillas cuando me las pongo. De verdad, es increíble. Y para uno bueno, Lobezno, dicen todos estos que no. Aunque yo le sigo viendo, sí. Cuando suena el afilador es nuestra señal. Me he comprado todo su merchan, me bajo toda puesta ahí, wolverine, bien puesto. Bajo y bueno, es que saltan chispas. Bueno, me llamo Moira McTaggart y he creado la habilidad de maquillar a distancia. Bueno, pues no nos interesa, ya te puedes ir. No, 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 a mí sí que me interesa, por favor. Pues es fácil, mira. Podemos añadirle algo más. Para, por favor, no sigas, no sigas, déjalo, déjalo, de verdad, de corazón. Hola, buenas tardes, mi nombre es Piros. ¡Pues pírate! Yo soy tormenta y puedo cambiar el clima a mi antojo. ¿Puedes demostrarlo? Eh, sí, voy a hacer algo creepy, ¿vale? No os asustéis mucho. Ya, ahora mismo está lloviendo en Londres. Sabes que en Londres llueve siempre. Ya, pero porque yo quiero. Vale, ¿puedes hacer que salga el sol en Londres? Eh, sí. Dale. No, no quiero, porque son muy blanquito y se queman. Pues hola, yo soy Jean Grey. Hablo con los animales, vuelo y hago spoilers. ¿Cómo? Vas a morir solo. Un villano te va a matar dentro de nada. Vale, ya nos queda claro cuál es tu tipo de poder, ¿vale? Chicos, no quedan más candidatos. ¿Qué vamos a hacer? Os vais a quedar con tormenta. Por favor, puedes irte, sería genial, de verdad. En la siguiente escena vuelvo a salir. Pero vamos, que a ver, yo todo esto, como subió, ya lo sabía. Si yo me presento al casting, me presento. Pero ya sé que no me van a coger. Me meto en la casa y a vivir la vida. Pues cuando me cogieron una alegría, porque compartir piso con mis chicas, con la Siloque, vamos, es que lloré, lloré mucho. Un chaparrón en el Sahara. Al final escogimos a la chica esta, a la chica esta, a la tormenta, más que nada para tener, a mí me hacía ilusión tener otra chica con la que hablar de nuestras cosas de chicas. Hablamos de temas femeninos como, por ejemplo, la cuore y demás tópicos. La convivencia ha sido, está siendo guay, ¿eh? Hombre, tenemos nuestros problemillas, ¿no? Cada uno con sus poderes, sus complicaciones. Cuando se nos coordina la regla al Siloque y a mí, se monta un piposte que vamos en la casa. Y es que es tan bonita la convivencia, un amor. Son mi familia, los quiero, los quiero mucho. ¡Qué falsa he sido, ¿no? La nueva compañera... Bien, bien y mal. O sea, quiero decir, es una tía que... Pues es como el tiempo. Ella lo controla y pues un día está de buenas, hace sol, un día está de malas, llueve. Hostia, Tormenta, tienes una cana. Qué tiempo tan bonito. ¡Tormenta! ¡Me canta! Bueno, la convivencia... Bien, la verdad es que bien. A veces los superhéroes se juntan para combatir el mal, pero aquí nos hemos juntado un poco para no hacer nada. Bueno, bueno, amigo, ¿qué tal estás? Pues bien, mística, ya que lo mencionas. La verdad es que el día está yendo bien. Oye, ¿sabes lo que me apetece mucho ahora? No, dime. Ver vídeos de Anton Lofer en YouTube. ¡Oh! Oye, ¿por casualidad no podrías convertirte en móvil? ¡Claro que sí, amigo! ¡Vualá! Vaya, pero un momento. Yo con este cacharro no puedo ver nada en YouTube. Bueno, pues haber ido al futuro y te traes de allí un iPhone 15, ¿eh? Bueno, lo siento. A ver, Anton Lofer. Quizás quiso decir loulogio. ¿Quién es loulogio? Pues no tengo ni idea de quién es, ¿eh? Pero tiene pinta de ser un tipo descacharrante. ¡Vamos a ver todos sus vídeos! Bueno, venga. ¡La batamanta! Está ese valor añadido de decir, pues, quiero una tostada y se transforma en tostada. Pasa que, claro, te la puedes comer. Entonces, pues bueno, porque si no moriría como el hombre de hielo. Ya que insistís tanto, vale, os voy a enseñar mi katana. Mirad, es que es la mejor, la mejor del mercado. Mirad, como las blogueras. ¿Veis? ¿Veis los brillos? ¿El glitter? ¿Las chispas? Es mi katana. Es genial, es que puedo cortar el fuet. O sea, el fuet, que no lo corta nadie. Me encanta. De verdad que estoy encantada. Bueno, la katana. Lo que ella llama katana, porque... ¡Tiloque! Que manda huevo, ¿eh? Manda huevo. Hay una cosa que me irrita un poquito de Quicksilver. Y es cuando vuelve de sus viajes en el tiempo. ¿Qué tal, chicos? Vengo del futuro. Yo os he traído unos regalitos. Para ti, mística, te he traído un desatomizador de moflones. Vaya, muchas gracias. Para ti, un condensador para volverse invisible. Es la hostia. Y para ti, nena, un calcetín. Pero ojo, que es del futuro. Me acaban de avisar de que ya se me ha pasado lo de la tarifa de datos, que ya me puedo convertir otra vez en el pibón que era. Me hace mucha ilusión y, además, coincido que estoy grabando, así que lo vais a ver, ¿eh? Ojo, que me convierto ahora mismo en la chica que era. Cucu. ¿Qué? ¿Os dije o no que era un pibón? ¿Eh? ¿Cómo os quedáis ahora? ¿Dónde están las risas? ¿Dónde están las risas? Quiero ver las risas. No se ríen nadie, ¿eh? Tenemos momentos súper bonitos y familiares en el sofá. Nos sentamos ahí todos, nos acurrucamos. Ahí estábamos en el sofá, un momento muy bonito, y nos pusimos ahí a ver la tele y justo estaban poniendo el tráiler este de nuestro tráiler. Mira, mira, han pillado mi lado bueno. Michael es tan guapo. Yo no sé por qué parezco a Rihanna. Me han sacado bastante azul. Hey, chicos, ¿es X-Men Apocalipsis? Sabéis que al final todo... Hola, soy el Quicksilver del futuro y he venido aquí para decir... ¿Veis cómo puedo viajar en el tiempo? Y ahora voy a ir a lo que viene siendo el pasado. Hola, soy Quicksilver del pasado, que para vosotros es el presente. Y ahora voy a viajar a lo que viene siendo el futuro, pero solo tres segundos. Ya estoy. ¿Cómo estáis? Quicksilver del pasado, que para vosotros es el futuro, que para vosotros es el futuro, que para vosotros es el futuro.